En este video vamos a ver cómo borrar un mensaje de texto en un iPhone. Para borrar un mensaje de texto individual, empieza con la aplicación de mensajes abierta y dentro de un hilo de texto que hayas iniciado. Busca el mensaje que quieras eliminar y mantén pulsado el globo de texto. En el menú emergente que aparece, pulsa Más en la parte inferior de la lista. A continuación, verás una marca de verificación junto a la burbuja de texto de la izquierda. Si quieres, puedes seleccionar más de uno a la vez para elegir los que quieres borrar. No te preocupes por seleccionar todo si quieres borrar todo el hilo porque vamos a echar un vistazo a esa parte a continuación. Una vez que hayas seleccionado el mensaje o los mensajes que deseas eliminar, pulsa el icono de la papelera en la parte inferior izquierda de la pantalla. Aparecerá una ventana emergente en la que podrás confirmar pulsando Eliminar mensaje. Esto eliminará el mensaje que has seleccionado. Sin embargo, ten en cuenta que esto solo borrará el mensaje de tu parte, así que si esperas borrarlo también del otro usuario, no funcionará. La única manera de hacerlo es anulando el envío de un mensaje, pero tienes que hacerlo dentro de un plazo determinado. Voy a poner un enlace a otro video que muestra el proceso. A continuación, vamos a echar un vistazo a la eliminación de un hilo de mensajes completo desde tu iPhone. Vuelve a la página principal de mensajes. Busca el hilo de texto que quieras eliminar y desliza el dedo hacia la izquierda sobre él. Verás una campana de notificación en una papelera. Toca la papelera y confirma pulsando de nuevo Eliminar en la parte inferior. Una vez hecho esto, todo el hilo de mensaje se borrará y se eliminará de tu iPhone. Una última cosa que vamos a ver sin embargo y es bastante nuevo para Apple es la capacidad de recuperar un mensaje o un hilo que ha eliminado. Digamos que has borrado algo accidentalmente pero necesitas recuperarlo. Para encontrar esa opción, toca Filtros en la parte superior izquierda de la página principal de mensajes.